Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal están Papus? Bienvenidos a un nuevo video nacional Ignacio Zappi Nos encontramos acá en un video informativo, un nuevo capítulo de la serie Zappi News Y es que la semana pasada Papus, bueno, habían problemas en las puertas galácticas No sé si algún suscriptor le habrá pasado este problemita que les voy a detallar a continuación Pasaba que tú estabas alguna puerta galáctica X, puede ser cualquier puerta galáctica Y tenías la mala suerte que se te bugeaba y te quedabas atrapado Terminaba la puerta y en lugar de sacarte de la puerta, que es lo que debería hacer y darte la recompensa, ¿no? No te sacaba y te quedas atrapado para siempre Una vez entrabas no podías salir, más o menos una relación tóxica Una vez entras no podías salir nunca más de esa relación Más o menos igual pero con las puertas galácticas Resulta que, bueno, hace unos días atrás el cosplayero Rabbit dijo que había lanzado una nueva actualización Una nueva sync y, en teoría, ya hace como 3-4 días este bug ya debió haber estado solucionado ¿Qué pasó? Que el otro día entré, creo que fue ayer, ¿cuándo fue domingo? Sí, ayer, ayer fue domingo, estaba haciendo las puertas dobles y me quedé atrapado, ¿vale? Y no me dio la recompensa ¿Cómo le hice para poder salir? Bueno, esperé a que se desconectara automáticamente la nave, ¿no? Cambié de hangar y ya luego tuve que salir de la puerta galáctica Pero luego tuve que volver a entrar porque parece ser que, no sé, de manera mágica Los bichos seguían estando ahí, bichos que ya había matado Parece ser que me mataron de igual manera No me dieron la recompensa y tuve que pasar nuevamente la última oleada de la puerta Z que estaba haciendo Entonces al final un poquito un desastre Me dio un poquito más durío Sí, porque los bichos volvieron a aparecer Perdí una vida Así que, bueno, no sé si compensó Yo creo que sí por el urino Así que, bueno, saber que sepan, mejor dicho, que estaba este bug Y parece ser que, aunque el compañero Rabito, los desgraciados del soporte de Darkor Y hayan dicho que ya ha sido solucionado Parece ser que no solucionaron una puta mierda, ¿vale? Así que yo tendría un poquitito de cuidado con las puertas galácticas Así que, papus, vamos a hablar ahora sí que sí Sobre los acontecimientos diarios Que vamos a tener hasta lo que vendría a ser el 22 de agosto, papus Y comenzamos hoy día, papus ¿Cómo se harán? Hay cobrecitos rojos y azules Se van a repetir hasta el día de mañana, 17 de agosto Estos cofres te pueden tocar diseños cométicos para tu pet Así que hay diseños bastante bonitos por allí Van a tener de igual manera las facts Las preguntas frecuentes de todos los diseños que hay actualmente En los cobrecitos rojos y azules, ¿ok? El día 18 y el 19 de lo que vendría a ser agosto Tendríamos los cobrecitos del apocalipsis Pero es un rework O sea que van a implementar El 18 van a ser cobrecitos del apocalipsis actualizados No van a tener los mismos diseños que la edición pasada De la semana pasada, ¿ok? Así que cuidadín Nuevamente van a tener las facts y las preguntas frecuentes En la descripción de tanto de los cofres rojos y azules Apocalipsis Como también de los cofres de obsidiana Y también el día 19 de agosto Tendríamos potenciadores del 50% ¿Ok? Ya saben que pueden tener el 50% de honor O 50% de experiencia Comprando 5000 unidades de uridium En la tienda que cuesta un dólar con 49 aproximadamente O sea que tienen que invertir ahí un poquitito El dinero real El día 20 de agosto También va a ser día del 50% de potenciadores Día del apocalipsis Los cobrecitos del apocalipsis Y también va a ser día de la hora en descuento de mejoras Recordar que la hora de descuento de mejoras Es de las 7 a las 8 Horario del servidor El horario del servidor está abajo del uridium Inicia sesión Y abajo del uridium te aparece una hora Ese es el horario del servidor, ¿ok? Para que lo tengan ahí más o menos en mente Y se lo noten Pongan alguna alarma o algo por el estilo Para que no se pierdan la hora de descuento de mejoras El día 21 de agosto Tendríamos nuevamente El 50% de... Bueno, potenciadores del 50% Cofrecitos del apocalipsis Día de recompensas especiales en puertas galácticas Y también va a ser día del cronos En el día del cronos En lugar de darte una pieza para la puerta cronos Cada vez que terminas una puerta galáctica Por ejemplo, no sé, una lambda Te da dos piezas para la puerta cronos Recordar que la puerta cronos Es sumamente importante No solamente para la cronita Y no solamente para el tema de la nave Saturn Sino que también es importante Porque te da el plano del van Espartan Así que mucho cuidado Ignacio, no tengo el plano del van Espartan Me cagaron, me estafaron No, es que tienes que terminar una vez La puerta cronos Para poder obtener el plano del van Espartan Y finalmente vamos El día 22 de agosto Tendríamos nuevamente Día del 50% de potenciadores Día de los cobrecitos de obsidiana En estos cobrecitos te pueden tocar Diseños cosméticos para tu nave No dije, vamos En los de la apocalipsis Te pueden tocar diseños cosméticos Para los band Y también te puede tocar el lápiz Y el subos completo, ¿ok? Va a ser también día de recompensas especiales En portagalácticas Día de doble recompensa Portagalácticas Y día del LF4 mejorado En el día del LF4 mejorado Los cobrecitos verdes Te pueden tocar LF4 mejorados No, no un LF4 al nivel 20 Sino que te tocan Los paritidil Hiperplasmoidi O los magmadril, ¿ok? Así que si quieren conseguir Esos LF4 Los magmadril Si ese full magmadril Por ejemplo Full paritidil El día 22 de agosto Es su día Ahora sí que sí, papus Me despido Si siguen teniendo este problema Con el tema de las puertas galácticas Recuerden reportar estos bugs Mandar mensaje a soporte O también pueden entrar Al Discord oficial de DarkoRid Y reportar los bugs Mediante el canal Que tienen para poder reportar Los bugs, ¿no? Así que bueno Eso, se me cuide muchísimo Espero que tengan suerte Espero que no se les bugue Y espero que estén disfrutando El nuevo evento del hitack Recordar que si no saben Cómo funciona Tenemos un video en el canal También explicando todo Sobre el nuevo evento de hitack Para que le saquen ahí Máximo provecho, ¿ok? Ahora sí que sí Se me cuide muchísimo Un abrazo Un besito en los gt Y espero que se les haya lavado Si no me enfermo Y nos veremos muy pronto En un nuevo videíto Chau, chau, papus